Las historias que estás a punto de escuchar son anécdotas recopiladas. Santa Ana, El Salvador, ciudad que envuelve numerosas historias urbanas que más de alguna vez hemos escuchado de nuestros abuelos, terroríficas anécdotas como la que estamos a punto de relatar. Cada santaneco recuerda al caminar por la quinta avenida y calle Libertad, la vieja casa en una esquina, la cual fue muy reconocida y temida por los pobladores del departamento. Una de las historias que siempre me ha dejado la piel helada es la siguiente. Dos hombres que habían estado bebiendo desde muy tempranas horas de un sábado, volvían a casa después de no percatarse de la hora. La noche fría los envolvía en una bruma espesa de tinieblas. Ambos hombres se detuvieron un momento. Juan, que era el más afectado por el frío, sacó la botella de licor, diciendo a su amigo que con eso tendría más energía, para continuar el resto del viaje. Y entre risas y cantos de borrachera, Armando, que era un hombre muy escéptico, le sugirió a Juan que en lugar de seguir su larga caminata en el estado que se encontraban, mejor pasaran lo que restaba de la noche en la vieja casa que había, a tan solo unas cuadras de donde ambos hombres se encontraban. Aquí no pasa nada, son inventos de la gente. Juan, un tanto dudoso, y pese a su estado de ebriedad, todavía recordaba los sucesos terribles que se narraban de dicho lugar, y le replicó que quizá no era tan buena idea, pero Armando se burló de él. Así es que al final, Juan terminó cediendo, y ambos hombres se dirigieron a la casa. Estando en la entrada, Armando se aproximó a entrar por la ventana. Juan se quedó de pie con la botella en la mano, observando con resquemor la casa totalmente a oscuras y su imponente fachada daba a notar que un misterio atemorizante escondían esas ambiguas paredes. ¿Vas a entrar o no? Si no hay, quédate en la calle, le dijo burlonamente Armando. Juan dio un largo y abrupto sorbo a la botella de licor y corrió para entrar por la misma ventana que su amigo. Recorrieron la casa con mucha dificultad, ya que en la primera planta todo yacía a oscuras. A Juan le sacó tremendo susto el tropezón que llevó con una maceta, que al caer se quebró. Las carcajadas de su amigo no se hicieron esperar. Finalmente ambos se instalaron en la segunda planta de dicha casa, justamente en el último cuarto del primer pasillo, donde era iluminado tenuemente por la luna. El ambiente en dicho cuarto se sentía cálido y se prestaba para dormir. Así es que ambos hombres se tumbaron en el suelo, acomodando pedazos de cartón que encontraron. Habrían pasado unas horas cuando un frío estremeció el lugar. Y Juan despertó de golpe al escuchar un bullicio proveniente de la primera planta, como si se tratase de muchas personas realizando las actividades de cada mañana en una hacienda. El sonido de los cascos de un caballo, el correteo de niños. Juan muy preocupado habló a su amigo. Despertate, vive gente aquí. Armando con un sueño muy pesado decía a Juan que siguiera durmiendo, que solo era la borrachera que le había hecho daño. Pero fueron unos pasos muy sólidos, los que hicieron que el sueño de Armando desapareciera de golpe. Los dos hombres se levantaron a prisa. Juan se arrinconó, mientras que Armando, escéptico, se quedó de pie. Ya que dichos pasos recorrían el pasillo, abriendo con violencia cada una de las puertas, como buscándolos. Juan, en un ataque de nervios, jaloneaba a Armando frenéticamente. Decía que iban a morir, que el diablo habitaba en aquel lugar. Armando se acercó después de unos minutos, al escuchar que los pasos se habían detenido justo frente al cuarto. Se aproximó para mirar por el agujero que había en aquella vieja puerta. Juan intentó inútilmente detenerlo. Después de unos minutos, observaba aterrado como a su amigo se desplomaba, apretándose fuertemente el lado izquierdo de su pecho. Sus ojos estaban desorbitados. En pocos minutos, Armando estaba inmóvil. La gente contaba que había gritos terribles provenientes de aquel lugar. Vecinos observaban con temor como las autoridades sacaban un cadáver y seguido a un hombre de cabello blanco, de camisa rasgada y sangrante, que gritaba y trataba de hacerse daño. Se cuenta que unos años más tarde, aquel hombre conocido como Juan pudo salir de aquel estado y relató dichas experiencias, para las cuales algunos escépticos advertían que era solo un efecto del traumático evento que tuvo que pasar aquella noche al ver morir a su amigo de un ataque al corazón. Sin embargo, muchas cosas con respecto a este caso quedaron inexplicables incluso para las mismas autoridades.